Los comerciantes de ventas de fruta y verduras se han visto afectados con las bajas ventas que se han generado en estas últimas semanas. Quienes recuerdan que en años pasados este era el mejor mes, sin embargo se han visto afectados por la baja economía de los ciudadanos. Esperan que en estas semanas se repunten las ventas, porque hasta el momento no han llegado al 50%. No, pues ahorita las ventas están bajas, no están como esperábamos. ¿En cuánto están las ventas? ¿Cuánto ha accedido? No están muy bajas, están más o menos de un 100% están a un 50%, o sea, está a la mitad. Comentaron que los costos de las frutas de temporada son accesibles. La naranja la encontramos 3 kilos por 10 pesos, la mandarina 2 kilos por 12 pesos, la caña 6 pesos la pieza y el tejocote 12 pesos el kilo. Pues ahorita han estado bien, bueno ahorita todavía están, como que esta vez estuvieron más bajas, este, nosotros, pues nosotros aquí tenemos lo de la verdura, como todo lo de los romeritos, este, lo que ahorita está poquito más, este, muy lento. El año pasado vendimos hasta por bultos a costales de romerito y ahorita, si acaso son las cajas, pero es poquito lo que se está vendiendo. Los comerciantes esperan que en estos días que viene la cena de Navidad y los últimos días de posada, se incrementen las ventas. Imágenes, Eduard Hurtado, Yadira Loza, Noticieros Televisa.